y lo vamos a hacer de la siguiente manera Muy bien, aquí nosotros tenemos un diploma de conocimiento al esfuerzo que ustedes hicieron durante las horas que vinieron a trabajar en el centro Quiero leerles a todos lo que dice uno de los diplomas porque son diferentes programas Diploma de Reconocimiento Centro Comunitario Digital con sede a Juan Carlos y a Juan Patzin por haber aprobado satisfactoriamente el curso de MicroZone EXCEP 2007, básico, otorgado el 30 de diciembre del 2010 Las firmas respectivas que lleva este diploma que se nos va a entregar El mecanismo es que yo voy a elevar el primero y voy a mano conforme está aquí cada concejal va entregando un diploma a la persona que corresponde Así es que de verdad con mucha alegría Felicitaciones a Juan Carlos Encalón con esos calurosos aplausos ¿Sí está? Por favor que pase a sacar Muy bien Juan Carlos, le parece una gran alegría para nosotros para poder entregarle este diploma y también a la parte del diploma va a ser certificado o sea que los puntos que ustedes sacaron así es de que no usted va bien respaldado así es de que Felicitaciones que Dios lo bendiga Gracias a punto Gracias a ti Gracias a Jesús